Si quieres tener una cartuchera que haga juego con tu maleta, quédate a ver este tutorial. Los materiales que necesitas son... Haz un pequeño doblez en los bordes superiores y cócelos. Una vez cocidos, te quedarán de esta manera. Coge tu cremallera por el revés. Ajusta con alfileres. Y empieza a coser. Cose igual del otro lado. Recuerda que la tela está al revés al igual que la cremallera. Coce uno de los bordes. Con hilo verde, cose al final de la cremallera para que el broche no se salga. Corta un trozo de tela amarilla de 4 centímetros por 4 centímetros. Dóblalo y cócelo por el revés. Cuando lo hayas terminado, dale la vuelta y esa será la orejita de tu cartuchera. Colócala en uno de los bordes y cócela. Recorta el excedente de la cremallera. Ya podrás darle la vuelta a tu cartuchera. Recorta una tira de tela verde de 20 por 20 centímetros y corta triángulos. Pégala al borde de la cartuchera con silicona. Para decorar, coloca un llavero en la orejita. Y listo, tendrás tu cartuchera de piña. Y si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte y seguirnos por las redes sociales.